Nos dirigimos a su competente autoridad para exponer los siguientes planteamientos. Primero, como es de su conocimiento, en estos momentos estamos realizando una concentración frente al Ministerio de Educación que usted dirige, puesto que los maestros estamos cansados de los abusos que se cometen con nosotros en los centros educativos, negándonos el ejercicio de derechos consagrados en lo que ustedes llaman la mejor constitución del mundo. Somos oprimidos, amenazados, coaccionados y agredidos por quienes tienen en sus manos solo la atribución de llevar la rienda de la gerencia educativa. Los directores de los centros educativos se han convertido en marionetas que exigen el lineamiento de una zona educativa que se dedica a levantar actas y fábricas expedientes para impedir que ejerzamos nuestros derechos legítimamente constituidos que deberían ser garantizados por usted, que tan solo es un servidor público, al igual que todos sus subalternos. Por lo tanto, lo que deberían hacer es garantizar los derechos de sus trabajadores, que están bajo su dependencia. Y por si fuera poco, la remuneración que recibimos no nos alcanza.